hola bienvenidos al curso de dibujo básico vamos a hablar el exacto la cuchilla saca punta o tajador como ustedes los quieran llamar según el país donde se encuentren aquí en la imagen pueden ver las diferentes presentaciones tenemos aquí la cuchilla un cúter como pueden llamar en los diferentes países y acá les estoy mostrando la manera correcta en que tienen que sacarle punta a su lápiz lo ideal es que el lápiz de dibujo esté cortado con una cuchilla y no con un saca punta o tajador ya que nos permite una punta más larga y podemos controlar el grosor de la punta del mismo todo lo ideal y pues recuerden hacerlo siempre en dirección contraria a su mano es decir hacerlo tal cual como está en la imagen cortar hacia afuera y no hacia adentro de su mano nos vemos entonces en un próximo tutorial muchísimas gracias y